Muy buenas gente Mónica, bueno, me voy a hacer la comida para mañana. ¿Y qué me voy a hacer? Pues lo voy a ver ahora mismo. ¡Empezamos! Bueno, me voy a hacer un contramurlo, pero voy a hacer de la manera más sencilla y sobre todo muy rápida. Pues mira, aquí tengo un contramurlo. Media cebolla, dos cintas de ajo picaíco, pibito rojo, pibito verde. Aquí tengo ya un tomate peor triturado. Aquí tengo una piñana fina, que la voy a machacar con el mortero. Champiñón, una panariga y luego ya, ah, vino blanco y luego ya, pues su sal y su pimienta. ¿Y esto dónde lo voy a hacer? En la olla express. Pues empezamos. Bueno, lo primero de todo va a ser salpimentar el muslo contra muslo de pollo, por los dos lados. Como veréis, la piel no se la quito, porque eso le va a dar un toque, de verdad, de sabor. Ahora, en la olla express echamos un buen chorro de aceite de oliva y aquí ahora vamos a marcar el pollo. Lo vamos a dar unos 3-4 minutos por cada lado, a fuego fuerte. Ahora le damos la vuelta y por aquí vamos a tener unos 3-4 minutitos. Una vez lo he marcado por los dos lados, lo voy a sacar. Pues en el mismo aceite, que hemos hecho el pollo, vamos a echar la cebolla, el ajo y el pimiento rojo y pimiento verde. Voy a sacar su puntita de sal y un poquico de pimienta. Voy a cojarme esto de más largo. Y ahora aquí, a fuego medio, lo vamos a ir pochando un poquico. Pues una vez que tenemos la verdura bien pochadica, ahora le voy a echar a fuego, al mínimo, una cucharada de pimentón dulce. Este es de aquí, de la tierra murciana. Ahora removemos, muy bien, para que no se nos queme. Y ahora le voy a echar el tomate. Tomate natural, por supuesto. Una vez que hemos tenido ya el tomate unos minutos sofriendo, le voy a incorporar el champiñón. Y aquí ahora lo vamos a tener unos 5 minutos, que el champiñón se lo haga un poquico. Pasado unos minutitos, le incorporo el vino blanco. Y ahora aquí lo vamos a dejar 5 minutitos, para que se evapore el arco del vino y aparte, todo esto se lo haga con el vino blanco, que le va a dar un sabor espectacular. Pues una vez que ya el arco se ha perdido y hemos dejado que se haga el vino con la verdura y el champiñón, le incorporo el pollo. Y ahora le echamos medio cubrí de caldo de pollo y si no, pues con agua. Tapamos. Cuando empiece a sonar la válvula, le vamos a dar 15 minutos y en 15 minutos destapamos. Pasados 15 minutos destapo la olla. Ahora le incorporo la patata y la avellana. Y ahora aquí a olla destapada, pues la vamos a tener unos 15 minutitos hasta que la patata se nos haga. Pues ya la tenemos terminada, mirad que pinta que tiene, la verdad que es muy sencillo de hacer y muy rapidico. Y tenemos aquí nuestro pollo con patatas, vamos, delicioso. Bueno gente monica, pues espero que os haya gustado esta receta, la verdad que se hace relativamente pronto. En la olla, espere, son 15 minutitos, más luego el sofrito, bueno. 45 minutos tenemos un pollo con patatas espectacular. Bueno, pues como siempre digo, cocina con el nieto de la señora Fonsa en Youtube. Si os ha gustado darle al like, si os ha gustado suscribirse y nos vemos en una recetica. Hasta luego gente bonita.